¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Yo soy PitySin, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien como siempre Y hoy os traigo un CC Shopping que os va a encantar porque solamente hay un enlace, un creador y más de 300 elementos para que tengáis en vuestro juego Espero que os guste un montón, así que ¡vamos con el vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!